Hoy día la segunda causa de muerte en los mayores de 15 años es, sin duda, los accidentes cerebrovasculares. Y eso ha hecho que el Ministerio y así a nivel mundial se hayan seguido una serie de estrategias que es para un diagnóstico oportuno de los ataques cerebrovasculares o lo que se llama infartos cerebrales y que causan no solamente mortalidad sino que también mucho daño y secuelas. Entonces, en ese sentido está incorporado a los problemas AUGE y hay establecidos protocolos. Sin embargo, la preocupación viene porque en nuestro hospital, el nuevo hospital que debería empezar a funcionar en el 2017, cuando se hizo, cuando se planificó, no existían unidades especializadas en el tratamiento de esto. Y en Antofagasta no existe en el sector público una unidad de tratamiento especializado de los ataques cerebrovasculares que es lo único que asegura el pronóstico de esto. Si se atiende rápido, se atiende bien, obviamente que la recuperación es mucho más probable. Y en ese sentido, entonces, lo que estamos pidiéndole al Ministerio, y para eso es que estamos oficiando, es que se verifique que dentro de los servicios que corresponda, se cree una unidad de tratamiento para estos pacientes, una UTAC, que sería la primera en el sector norte, que tiene que ver con los ataques cerebrovasculares.